Buenas noches, amigos. Hay dos palabras en nuestro diccionario que a mí me han llamado mucho la atención desde siempre, por su sonoridad, por su significado. Bueno, una es alegría y otra es gracias. Alegría es esto que yo tengo ahora. Es verdad que a los calvos nos cuesta mucho, mucho, muchísimo transmitirlo, pero de verdad que la emoción que yo tengo ahora mismo, no sé por qué se ríen, es verdad, nos cuesta a los calvos. Aquí hay muchos calvos que pueden estar de acuerdo conmigo y me cuesta exteriorizarlo. Pero es la alegría del reconocimiento, de ser merecedor de este premio, además en un año tan especial. Es el 80 cumpleaños del premio Nadal, cuando además está en vitrinas de autores y autoras tan importantes como Ana María Matute, Carmen Laforet, Lorenzo Silva, Francisco Umbral y mis paisanos, Gustavo Martín Garzo y el maestro de Libes, entre otros. Y gracias, es una palabra que utilizamos yo creo que demasiado poco, y gracias en principio a los miembros del jurado por considerar Bajo Tierra Seca merecedora del galardón literario más importante que hay en este país. Gracias. Gracias a Destino, gracias a Planeta, gracias a todas las personas que estáis aquí, y gracias a Pelofuego, que es mi mujer, que está en la otra sala, que es la que me aguanta diario, a mí y a mi secador, que es mi compañero de viaje cuando yo escribo. Lo entenderéis más adelante, pero sí, gracias a María por aguantarme a mí y al secador. Bajo Tierra Seca es una novela que ha viajado conmigo durante años en mi cabeza, es una novela que quería afrontar en el momento en el que sintiera esa madurez del oficio, de la profesión, de la profesión, y es Extremadura, 1917, en tiempos difíciles, mucha pobreza, latifundios, caciquismo y hambre, mucha hambre. Y en este contexto, un teniente de la Guardia Civil, Martín Gallardo, le ordenan investigar un incendio en el que la propietaria de esa hacienda ha desaparecido. El capataz es el principal sospechoso y en ese interrogatorio, a lo largo de esas horas de interrogatorio, vamos a ir descubriendo que hay un plan trazado por una mujer sin escrúpulos, que es la protagonista de esta historia y se llama Antonia Monterroso. Acuérdense de este nombre. En definitiva, Bajo Tierra Seca es un thriller muy negro, con un trasfondo político y social que condiciona mucho la novela, en la que se pone de manifiesto que la hostilidad puede condicionar a las personas y hacerlas mucho más hostiles. Muchas gracias.